¡Hola, amores! En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo en el título, os traigo un tag. Hacía un montón, un montón de tiempo que no subía un tag al canal y creo que fue en el anterior vídeo que me pedisteis que os subiera el tag del WhatsApp, así que aquí lo tenéis. He cogido algunas preguntitas de otros vídeos, he añadido yo otras y básicamente pues son unas preguntas todas relacionadas con WhatsApp. Yo creo que es bastante obvio, así que os dejo ya con el vídeo. Me he puesto en esta esquina porque en algunas preguntas vais a ir viendo por aquí la imagen. Y la primera pregunta es emoji que me encanta pero nunca uso. Como ya os he dicho, he cambiado las preguntas de orden, bueno, y he añadido algunas que no estaban para que sepáis que no es el tag original. Y este es un conjunto de emojis que los descubrí el otro día y soy completamente fan. Son los que están los muñequitos haciendo deporte, o sea, no, en serio, me encanta, soy muy fan de esos emoticonos. Y los descubrí el otro día pero me gustan muchísimo, soy muy fan. No los uso casi pero me encantan. La siguiente pregunta es última conversación. Y la última conversación es de Jorge Guindo que me ha mandado un audio. Y no lo he escuchado aún porque obviamente estoy grabando, pero la última conversación es de Jorge que creo que estábamos hablando de lo que se había hecho de comer. Ha sido macarrones con muchas cosas raras. Y no se me ha contestado ahora con un audio pero no sé lo que me ha puesto. La siguiente es ¿Cuántos contactos tienes en WhatsApp? Los contactos que tengo, a ver, esperar que lo mire porque es que no lo sé, oigo. Y tengo 354 contactos en WhatsApp, pensaba que tenía menos, pero tengo 354. Obviamente es que no hablo ni con la mitad, pero no sé, pues ahí los tengo. Grupos favoritos y los integrantes. Os voy a enseñar tres grupos, he hecho así pero... Os voy a enseñar tres grupos. El primero que os voy a enseñar es el de mis amigas, lo vais a ir viendo por aquí los integrantes y todo. Y en él estamos Goñi, Isa, Marti y Meps, que es Andrea. Que por cierto tengo que grabar un vídeo con todas ellas, queremos grabar el reto de los acentos. Madre pía, qué peligro. El siguiente grupo es en el que estamos mi hermano, mi prima María y su novio. O sea, mi primo Javi, que yo le llamo primo, pero es su novio. Y en este grupo es en el que hablamos pues para en plan... Si, vamos a ir a Zaragoza, se finde, para cenar, sabéis que estamos cada dos por tres cenando en el foster. Así que es donde hablamos para todas esas cositas. Y estamos, obviamente, mi prima María, mi hermano y mi primo Javi. Y por último os voy a enseñar el grupo de Silly Moquele, no preguntéis por el nombre. Y en él estamos Leire, Nat y Naro, que son tres chicas que están conmigo en clase y son amigas mías. Y pues eso, es nuestro grupo y hay pues de marujeo, de quedar para hacer fotos y todas esas cosillas. La siguiente pregunta es, ¿cuántas conversaciones tienes abiertas? Estoy mirando al móvil para ver obviamente pues los grupos, los integrantes, cuántos contactos, todas esas cositas, ¿vale chicos? Y ahora mismo tengo nueve conversaciones abiertas, o sea, que no he leído aún. Porque es que en serio, yo soy lo más desastroso que existe, esa persona soy yo. Porque es que mucha gente me dice en plan, bueno, gracias por ignorarme, porque es que me meto igual, pues me ven en línea dos minutos. Contesto a dos personas y a las demás no contesto. No lo hago a drede, es que se me olvida. Entonces, pues soy yo un desastre y siempre tengo un montón de conversaciones abiertas y las voy a contestar a lo largo del día, pero a las noches cuando ya contesto todas. Pero es que soy un desastre, en serio chicos, soy un desastre absoluto. Estado de Guasa. El estado no lo cambio desde hace 800.000 años. Es que no sé ni cuál tengo, porque es que ya os digo que es que no lo cambio. Ahora os digo desde cuándo. Pues no me sale desde cuándo, pero hace muchísimo que no lo cambio. Y mi estado es algo nuevo, que lo cambié todo. Y el emoticono este de las estrellitas, ya lo estaréis viendo por aquí. Y no sé, pues es una frase que me gustó y pues la puse y ya está. Y se lleva ahí años. Foto de perfil. La foto de perfil sí que me la cambio más, de hecho me la he cambiado hoy. Y me he puesto la que estaréis viendo obviamente por aquí, como ya os he dicho antes, en los close-up. Y es una foto que me hice cuando le ayudo a mi hermana a grabar el vídeo de los outfits. Básicamente cogí su sudadera, su gorra y me hice fotis. Como ya sabéis, tengo una seria obsesión con quitarle la ropa a mi hermano, pero yo sé que él en el fondo me quiere. La penúltima pregunta es... ¿Eres más de audios o de escribir? O sea, audios forever, 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 forever. Yo adoro mandar audios. Prácticamente la mitad de mis conversaciones son todas con audios. Y la última pregunta es... ¿Cuál es tu emoji favorito y el que menos te gusta? Mi emoji favorito yo creo que es los corazones estos que están entrelazados con un circulito rosa. Y el que es... Es que no sé cómo explicarlo, lo estaréis viendo por aquí. ¿Qué es eso? Pues una sonrisita muy sonrojadida así. Me encanta ese, lo uso muchísimo, muchísimo. Y el que más odio, pues... Bueno, la pistola verde que han cambiado, pero eso es que lo odia todo el mundo. Pero es que no entiendo los emoticonos que han añadido nuevos, que son de la cabeza al revés. Es que no entiendo, no sé qué significado tiene eso, no lo entiendo. Entonces, como no entiendo qué significado le puedo dar a eso, pues no me gusta. Y ahora os lanzo una pregunta a vosotros. Y es que por fin me pongáis en los comentarios cuál es vuestro emoji favorito y el que más odiáis. Así que nada, amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que se os haya hecho, pues, dinámico. Hacía muchísimo que no hacía un tag, ya os lo he dicho. Y me lo pedisteis y a mí me apetecía hacer un tag. Así que, pues, aquí lo tenéis. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a un me gusta si os ha gustado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y hasta la próxima. Os quiero muchísimo. Mua. Mua. Mua.